Música Diferentes municipios y distritos municipales, señores de la prensa recibir el respaldo del compañero y colega diputado Juan Comprés y con él su distinguida familia encabezada por nuestra querida Guillermina y además recibir el respaldo de su formidable e invencible equipo de trabajo que por décadas lo has acompañado es lo mismo que decir que el compañero Lupe Núñez encabezado por el compañero Leonel Fernández el compañero Conpré ha decretado la victoria de nosotros 30 días antes de las primarias Bien, nos hemos convocado formalmente aquí hoy, este día viernes para hacer anuncio y compromisos formales estamos en un proceso que es nuevo, novedoso que cuando pase el día 6 de octubre tendremos que sentarnos a evaluarlo y a ver los alcances porque todo, todo es nuevo y más aún para nuestra provincia que está estrenando un nuevo método porque como ustedes saben se eliminaron las circunstricciones y ahora tenemos una sola jurisdicción nosotros hemos sido candidatos en tres oportunidades y sabemos de las complejidades que tiene una candidatura siendo, habiendo circunstricciones esas complejidades se profundizan mucho más cuando hemos pasado de manera no graciosa a tener una sola jurisdicción no es tan gracioso ni complaciente que el compañero Lupe Núñez mi compañero de boleta en tres periodos tenga que venir a San Francisco de Macorís y a Las Guaranas a buscar votos y que yo si fuera candidato tuviera que ir para allá yo soy uno de los que sostengo que eso duplica los gastos como poco y debe ¿quién duplicar el esfuerzo? el escenario decía no decía otra cosa por 50 motivos para mí es un orgullo apoyar al compañero Lupe Núñez he compartido con él tres periodos lo único que yo lamento y siento es que me va a quitar la paz de tres periodos porque va a tener cuatro pero me siento muy orgulloso de apoyar a él en este momento y garantizar en él un triunfo rotundo que es como si fuera el triunfo mío también bueno como la expresé ahí con toda la humildad del mundo y para mí implica más hacerle honor a ese respaldo para mí más importante hacerle honor a ese respaldo que el beneficio mismo que implica el apoyo del compañero con creer a nosotros ¡Gracias!